Llega a los residentes que le dijeron en su rato Por un trabajo en fin, que le decían el trabajo En los Estados Unidos dicen que no había un sueño Sus sueños como un pará, ojalá viste en un rayo Pero no llevas las cadenas, tierra en color galerosa Quisiera bailar una carrera, con daño, palma y poca Los detrás del tapado, me llevando el sueño Con el llenar a los contrarios, los martínez padearon yo Los martínez se amarraron, mi cabrón era el sueño En el amor que amas en la época, era su mayor orgullo Un disparo fue la grande, sin entender la famosa Pero por más de tres cargos, me ganó la mariposa Padre un tiempo a mariposa, eres una maravilla Te diste palo a los dueños, de la ciudad de Pepillán ¡Gracias! 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 Música 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 Música